Soy Sokrax y hoy salimos de la mansión cósmica para preguntar a la gente que opina del Pokémon GO. ¡Vamos! Estamos aquí con Pichu, uno en el va grabando. ¿Qué opinan del Pokémon GO? Ah, sí lo tengo. ¿Han capturado Pokémones? Sí, lo he capturado. ¿Han capturado un Pikachu? ¿Tenemos un Pikachu? No, no tengo Pikachu. ¿Ustedes sabían que el server de Argentina está bloqueado temporalmente? ¿Qué? 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 ¡Hola! Con la inseguridad que hay ya se han churriado todos los Pokémones. Claro. Se nega, se nega. ¡Es claro! ¿Qué? ¿Qué opinan del nuevo Pokémon GO? ¡La cagada! ¡La cagada! ¡La cagada! ¡La cagada! ¡Es claro! De ahora en más, son amigos periféricos también de la mansión cósmica. Amigos periféricos de la mansión cósmica. ¡Hola amigos periféricos! Hola chicos, estamos haciendo un video para YouTube. Soy el nuevo YouTuber Socracks, el más sexy de la historia. Y le vamos a preguntarle, ¿qué opinan del Pokémon GO? No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Pokémon GO? No, no lo conozco. Mi hermano sabe de eso. Por ahí hemos sentido, pero no nos somos locos. Sí, algunas cosas, pero no más que eso. ¡Hola amigos periféricos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¿Sí volvió a la misma? ¿Sí? ¿Pokémon GO es una aplicación? ¿Contámos? Sí, pero es en Europa, pero es en Europa. ¿Charmandel? Sí, hay que todo se elige. Nadie elige a Volvas, el loco pobre Volvas. ¡Bueno, lo lamento! ¡Hola amigos periféricos! ¡Pokémon GO es una aplicación! ¡Ahí está venido! ¿Qué? ¿Cómo te va? Vamos a hacer un video para... ¿Qué? ¿Pokémon GO es una aplicación? ¿Qué? ¿Pokémon GO es una aplicación? ¡Es claro! ¿Y tú? ¡No, bueno! ¿Cómo le va, señor? ¿Qué opinas de Pokémon GO? No tengo ni idea. No tengo ni idea, creo que... No, no jugó todavía al Pokémon GO. Es un nuevo juego que está de Pokémon. ¿Conoce Pokémon? No, no, no... No, no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que me están preguntando. Bueno, bueno. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos haciendo un video para YouTube. Soy el nuevo YouTuber Socrates, el más sexy de la historia. Y queríamos preguntarle qué opinan de Pokémon GO. Oh, 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 oh. No quieres salir. Si no quieres, le tapamos la cara. Le ponemos una carita de... De Pokémon. De Whatsapp, de Pikachu. Bueno, ahora un saludo para la Mansión Cósmica. Digan al mismo tiempo, hola amigos periféricos. Hola, amigo... Amigo, 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 amigo. Hola, amigo periférico. Soy el nuevo YouTuber Socrates, el más sexy de la historia. Ah, ah. Y queríamos preguntarle qué opinan de Pokémon GO. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿Qué es? Ah, el pocito que atrapa a los Pokémon. Ah, ánimo. Ah, es bien nuevo que vos caminando y decís que hay una persona en tal lado. ¿Un Pokémon? ¿No estamos tan actualizadas? Ay, yo los conozco a ustedes. Ay, yo los conozco a ustedes. La gente que está al pedo. Fuera, fuera. ¿Pasa eso o graba un video para YouTube? Sí, claro. ¿Y si? ¿Qué si yo? Mi mamá, antes de ayer en realidad, me habló de eso. Yo no le di bola porque no entendía nada. Debo estar hablando cualquier uno de eso. A mi mamá le llamó la atención, por ejemplo. A mí no, ni en pedo. ¿Es un Pokémon? ¿Va a buscar el Pokémon? No, no, no. Yo sí busco, busco chabones en Ciudad Este. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahora un saludo para la Mansión Cósmica. Hola amigos periféricos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos haciendo un video para YouTube. Soy Socrax, el YouTube más sexy de la historia y queríamos preguntarles qué opinas de Pokémon GO. No puedo jugar. No tengo ni idea. Es un jueguito donde capturas Pokémon en la vida real. Es el mejor jugador. Se dice que son muy infantiles porque todos los hombres hablamos con ese juego. Infantiles mis pelotas. ¿Qué Pokémon inicial te elegirías? Volvazón. Volvazón. Este es de la Mansión Cósmica. Cósmica, cósmica, cósmica. ¿Ahí? Es una idea. Hola. Es un amigo periférico. Aguante bodas. Vení, vení, vení. Sí, se merecen una selfie video. Hola amigos periféricos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Un beso? Puede ser, pero no. Mi novio, mi novio. Está zarpado, loco. Está zarpado ese juego. ¿Sí? Sí. Hola, un saludo para los amigos periféricos. Yo soy un Pokémon, perro. ¿Puedes decir? Hola. Un saludo para los amigos periféricos. ¿Cómo es? Amigos periféricos. Soy periféricos. 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 Ok. Bueno, gracias. De nada, perro. Claro. Primero. No me conocen. No me conocen. No me conocen. Soy Sócrates. No me conocen. ¡La mansión cósmica no me suena! ¡No! No te conocen. El nuevo YouTube más sexy director. ¡Nooo! 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 No. No te conocen. Un saludo. Dígan hola amigos periféricos. ¡Un, ¡Dos, tres! Un saludo. Vámonos, 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 uno, dos, tres Vamos a cantar la canción de Pokeball ahora No, vamos, vamos, vamos Tengo que ser siempre el mejor Tengo que ser siempre el mejor Yo canto, yo canto Tengo que ser siempre el mejor ¿Yo no lo escuchas? Sí, yo sí lo he escuchado Es que no me la sé, si me ponen un caradón Bueno, más o menos me la aprendí Tengo que ser siempre un Pokeball Soy el mejor No sé por qué él le mandó Bueno, entonces cantate algo, ¿vos cantás? Bueno, a ver qué les canto, qué les canto Una samba, pero háganme el coro, chicas Ches, me está llamando mi mamá Ches, sí, me estás llamando mi mamá Tengo que atender, no, no, no No, ¿está poniendo? Ah, ¿escucha cómo canto si no lo cantó? ¡Para! No, ya no quiero cantar, me hicieron enojar No, no, ayúdame No, 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 es listo, no canto más Es que no está llamando a la mamá No, es que atenta su mamá Bien la mamá Bien a la mamá Y con la mamá Que yo cante, ¿entendés? Dale, es que cantaste Dale, de cantarme no sé qué mierda fue esto pero terminó y la gente bueno había gente buena onda y otra gente que nos cortó el rostro pero jamás nos rendiremos por Pokémon GO! no me llamó mi mamá